Si me recomiendo 3 prácticas de mi show Pámenos viendo videos 1 Ahora he jalado wifi 2 2 ¿Qué es lo que se puede hacer? Esa es la cara, la pesa en la escada, y se sveen. 3 Sí, cuando pasas en la playstation, tienes un jugador, y con la piscina, tienes un jugador en la playstation, y tienes un jugador, y tienes un jugador, y tienes un jugador, y tú, y luego, yo me voy a jugar con la piscina. Y ya sé, y me voy a jugar con el jugador. Este es un video, ese es un video muy malo. Es una nueva serie. Es puede que también es una serie. Es justamente uno. Mi mira siempre. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias por ver el video.